¡Ya es oficial! ¡William Levy se encuentra soltero! ¿O algo así? El guapísimo actor a través de redes sociales realizó una publicación, donde confirmó su separación de Elizabeth Gutiérrez, su pareja con quien ya tiene dos hijos. A través de una publicación realizada en la sección de historias en su cuenta de Instagram, William Levy escribió, Lo escandaloso y muy raro de todo esto es que después de tan solo 10 minutos, William Levy borró por completo esta publicación. Sin embargo, como era de esperarse, muchas personas lograron hacerle captura de pantalla y empezaron a repostearla por todo internet. Hasta este momento, William Levy no ha salido a decir ¿Saben qué? Me equivoqué, lo publiqué por error. O alguien entró a mi cuenta. Y esa noticia no es cierta. Mientras tanto, las redes sociales de Elizabeth no han tenido ninguna acción hasta este momento, por lo que ella tampoco ha salido a decir absolutamente nada. Hasta hace poco, William Levy y Elizabeth Gutiérrez habían sido considerados como una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo. Sin embargo, esta pareja ha tenido una historia de amor llena de baches, precisamente como los personajes que ha protagonizado William Levy en sus diferentes telenovelas. Han existido demasiados rumores de infidelidades, separaciones y muchos escándalos más. Lo cierto es que William Levy y Elizabeth han sido pareja por más de 17 años, así que su historia de amor simplemente no podía ser perfecta. Para marzo del 2006, William y Elizabeth se convirtieron en papás primerizos tras darle la bienvenida a Christopher Alexander. Dos años después de haber debutado como papá, surgió el chisme de que William Levy le había puesto el cuerno a Elizabeth. En ese momento, William Levy le dijo a la revista TV y novelas, la verdad, ahora ya no estamos más juntos, sin embargo, nos sentimos tranquilos. De pura casualidad, en ese momento, William Levy estaba protagonizando la telenovela Sortilegio junto a Jacqueline Bracamontes. Desde que comenzaron a grabar esta telenovela, por aquí y por allá se decía que William tenía un romance con su pareja romántica del melodrama. Y a pesar de que ambos negaron siempre a tener algún romance, en el 2017, Jackie Bracamontes aseguró que efectivamente sí tuvo un breve noviazgo con el actor. Estando aún con Jacqueline Bracamontes, parece ser que William Levy le dijo que su expareja Elizabeth Gutiérrez estaba esperando a su segundo hijo. Qué casualidad que al terminar las grabaciones de Sortilegio, William Levy se fue corriendo otra vez a los brazos de Elizabeth. En marzo del 2010, ellos le dieron la bienvenida a su segunda hija en común, Kaylee Levy. Nueve meses después, un ex empleado de William Levy señaló que a él le encantaba tener relaciones íntimas, que por esta razón él se había metido con muchísimas compañeras actrices. Precisamente entre ellas se encontraba Maite Perroni. Y a pesar de que el actor aseguró que nada de eso era cierto, hasta hace poco su romance con Elizabeth parecía ser perfecto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.